Y hablamos ahora de una declaración que tuvo lugar en las últimas horas y que involucra a uno de los presidentes que está en guerra. Se trata de Zelensky, a partir de algo que pudo o no haber sucedido aquí en la Argentina. ¿De qué estamos hablando? Ale Leucau, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Qué tal? ¿Qué se trata? Buenos días. Bueno, trascendió la versión del presidente ucraniano, hablamos de Volodymyr Zelensky, sobre la conversación que tuvo con Víctor Orbán, donde acá en la Argentina. Hablamos del primer ministro húngaro que se hizo presente en la asunción del presidente Javier Milei, justamente. Y tuvieron una conversación en el recinto del Senado que trascendió todos los medios internacionales. Fue retomado porque todos se preguntaban qué habló Zelensky con Víctor Orbán. Ahí vemos en pantalla esta conversación importantísima que, bueno, tiene que ver con el destino de Europa, el destino de la guerra, por supuesto, y con el devenir de la guerra en Ucrania principalmente, ¿no? Y los respaldos internacionales, ¿no? Que tanto Zelensky buscó aquí en la Argentina como en los Estados Unidos. Claro, podemos entender un poco mejor a partir de esta conversación en Buenos Aires, insisto, qué pasó con el tema Unión Europea, con el tema financiamiento de la guerra en Ucrania. ¿Por qué? Porque Zelensky, vamos a hablar un poco del contexto. Dale. El presidente Zelensky había estado en Estados Unidos y había sido rechazado el pedido de 50 mil millones de dólares, bueno, un poco más, 60 mil millones de dólares que había pedido para la guerra en Ucrania. De allí, de Estados Unidos, vino a la asunción de Milei. Ahí habló con Víctor Orbán y después se volvió a los Estados Unidos. Bueno, vamos a repasar, si te parece, lo que dijo Zelensky en una conferencia de prensa el día de ayer sobre estas declaraciones, sobre esta conversación con Víctor Orbán, si te parece. Ale, una conversación cortita, ¿no? Porque lo que veíamos recién prácticamente fue un cruce de saludos en el marco de lo que era la ceremonia de asunción de Javier Milei aquí en la Argentina como presidente. ¿Y esta es la frase? Esto es lo que dijo Zelensky, la versión de Zelensky sobre esta conversación. Zelensky dijo, las políticas de Orbán no son muy amigables con nosotros. Le pregunté a Orbán, Víctor, dame al menos una razón por la que no apoyas nuestra adhesión a la Unión Europea. Continuaba, tal vez podamos encontrar una solución diplomática. Dice, le resultó difícil, y ahí se refiere a Víctor Orbán, lo que dice Zelensky, le resultó difícil responder por qué no pudimos organizar una reunión para resolver todas las cuestiones. Es decir, Víctor Orbán se negaba a que Ucrania ingresara a la Unión Europea, pero ni siquiera quería tener una reunión para resolverlo en términos diplomáticos. Esto es lo que dijo ayer Zelensky sobre esa famosa conversación. Es decir, que Zelensky por ahí hasta aguardaba la posibilidad de tener una especie de reunión bilateral con Orbán aquí en la Argentina, que no ocurrió. En la Argentina o en cualquier parte, la verdad es que lo que dijo Zelensky es que Orbán no lo aceptó y no se lo pudo explicar. No sabemos cuál es la versión de Orbán porque no ha dado declaraciones públicas sobre aquella conversación. ¿Qué terminó pasando? Eso es lo interesante, por eso es tan relevante esta conversación. Bueno, en principio, una semana después de la asunción, la Unión Europea vota el presupuesto de 50 mil millones que pedía Ucrania, que ya había sido rechazado en Estados Unidos, y Víctor Orbán lo veta. Directamente. Directamente vetó la ayuda de la Unión Europea a la guerra en Ucrania con promesa de discutirlo en las primeras semanas del 2024. Pero, ¿qué pasa con el tema de adhesión de Ucrania a la Unión Europea? Bueno, se vota también esto en la Unión Europea y ¿qué hace Víctor Orbán que tiene poder de veto? Porque todos los países miembros del bloque tienen poder de veto. Bueno, Víctor Orbán, cuando se vota el inicio del proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, Víctor Orbán se levanta y se va. Es decir... Claro, por eso no le contestó en Argentina, porque la respuesta iba a ser absolutamente negativa. Claro, la posición de Hungría es que Ucrania no puede pertenecer a la Unión Europea porque tiene altos estándares de corrupción. Recordemos, Ucrania era uno de los países más corruptos del mundo, según estándares internacionales, antes de la guerra. Y además hay algún problema con los productos agrícolas ucranianos que, siendo parte del bloque, podrían competir con los productos subsidiados de Europa. Esto no gusta a muchos países más allá de Hungría, ¿no? Pero bueno, en definitiva, igual fue un gesto el de Víctor Orbán el levantarse e irse. Bueno, en principio sí, porque si se hubiera quedado y hubiera votado en contra, no hubiera iniciado el proceso de adhesión. Se levantó y se fue para no votar. Para no votar. Quizás esa decisión fue producto de esta conversación que vemos en pantalla. Muchísimas gracias, Ale.